Hola fanáticos y fanáticas de TCG de Pokémon, yo soy Deox y les traigo nuevamente un video donde estaremos revisando una baraja. En esta ocasión vamos a ver una baraja Expanded, si nos cambiamos de formato, porque hace un par de días se acaban de anunciar unos baneos en Expanded y bueno, decidí hacer algunos videos de este formato para ver cómo está más o menos. En este momento no vamos a ver ninguna de esas cartas que se banean, pero sí planeo subir algunos próximamente de esas cartas a ver qué tan rotas estaban y para que quede también un registro de esas cartas en el canal. Específicamente ahora entonces vamos a ver la carta y la baraja de Ultra Necrozma, esta carta que salió en la edición Cosmic Eclipse y que tiene este ataque brillo de perdición, el cual pega 170 puntos de daño y además le descarta una carta de energía al Pokémon activo del rival. Es un ataque muy brutal que nos puede dejar noquear de dos golpes a cualquier VMAX, a todos los Tag Team y a muchos GX y X que abundan en el formato, pero que sin embargo tiene esta condición de que solamente puede atacar a este Pokémon si al rival le quedan dos cartas de premio menos. Esta habilidad, esta condición la podemos solucionar muy fácil en Expanded, ya que tenemos los Garbodor que tienen esta habilidad Garbotoxina y que si este Pokémon tiene una herramienta equipada le elimina la habilidad a todos los demás Pokémon a excepción de Garbotoxina. Y también vamos con cuatro laboratorios silencioso para quitarle la habilidad a nuestro Ultra Necrozma y que pueda atacar. Entonces la idea sería de esto, poder atacar siempre que este Pokémon no tenga habilidad. Vamos también con tres Woboffet que tienen barrigada paciencia y que si este Pokémon está activo les quitan la habilidad a todos los Pokémon que no sean psíquicos. Este nos sirve mucho para el Early, para dejarlo arriba mientras nos armamos, quitarle la habilidad a todos los Pokémon es muy molestoso, le puede bloquear los BDN al rival, los Crobat o cualquier otra cosa que tenga. Entonces vamos principalmente con eso y también con un Tapulele. El Tapulele es importante porque la baraja tiene support que le son muy útiles, como las Estudiantes o el Guzma y Caudan. Entonces con el Tapulele podemos buscar estos support cuando necesitemos remontar o en el Early también. Pero hay que tener mucho cuidado al jugar esta carta porque como vamos con los Estadios y con Garbodor, muchas veces esta carta no va a tener habilidad. Entonces tenemos que fijarnos mucho de cuando la vayamos a bajar para no perderla. De los ítems vamos con dos Sopladoras de Campo que nos deja descartar todos los Estadios y las herramientas en juego. Nos sirve también para descartar nuestro Estadio y la Piedra Pome, por ejemplo, del Garbodor en caso de querer jugar Tapulele. Y para molestar al rival, obviamente. Vamos con un Gran Capturador para sacarle y hacerle un golpe de viento a todos los Pokémon GX y X que tenga el rival. Vamos con dos Correa Entrenadores para ir sacando más Trainer y acelerar la baraja. Tenemos acá dos Energías, o sea, Carga Energía, Carga Especial que nos permite devolvernos dos Energías Especiales de la Piedra a la Baraja. Vamos con dos Camillas. Una Búsqueda por Computadora para buscar cualquier carta que tengamos, que necesitemos en el momento justo. Vamos con tres Busca Peleas también. Y cuatro Tesoros Misteriosos que nos sirven para buscar prácticamente todo en todos los Pokémon de la Baraja. Vamos con dos Velos Ball también para sacar nuestros Pokés básicos. Los cuatro Laboratorios Silenciosos que ya nombré. Y de los Support vamos con dos Estudiantes que nos sirven mucho para remontar para cuando nos noquee nuestro Ultra Necrozma. Buscar otro Ultra Necrozma y la energía que nos falte. Vamos con dos Guzma para hacer ese golpe de viento tan preciado. Un Guzma Nikaudan para buscar el Estadio, la Energía Especial y la Herramienta. Dos N. Cuatro Profesores. Cuatro Profesores Sicamor. Dos Marni vamos también con de las Herramientas. Cuatro Piedrapomes para ir cargando a los Garbodor también para retirar al Wobothet. Acá vamos con un Portador Ente que nos deja sacar un premio más. Si es que tenemos seis cartas de premio y nos noqueamos un Pokémon GX o EX al rival. Esta carta es muy buena para cuando noqueamos, no sé, esos DDN o esos Tapu Lele en el Early. O también si es que noqueamos un Tag Team. Robamos cuatro premios que es bastante. Y por último con una Cinta Fuerte que nos deja llegar a esos daños y noquear a muchos GX que tienen 180 o 190 de vida. También podemos noquear a los Crobat V, no sé, que hagan en el formato o cualquier cosa. Por último vamos con cuatro Energías Dragón para poder ir atacando, atacar con nuestro Ultra Necrozma. Y dos Energías Contraataque. Bueno, esa es la baraja entonces. Vamos a probarla de inmediato. Y vamos con la primera partida entonces de esta baraja de Ultra Necrozma y el Basurín. Les voy a dejar acá arriba un video para que vean en el canal el último video que subí antes de este de Piccarum. Actualmente Piccarum es la baraja con más puntos en límites, así que ha recuperado su puesto número uno. Y está re buena la baraja para que la vean. Bueno, y vamos entonces. Nos salió el primer Mulligan. Al rival también. Ahora el segundo Mulligan y el rival que tiene una baraja Mad Party. Ya veamos que... Se va a tirar para arriba. Rezacamos nuestra nueva mano. A ver, vamos... A ver, vamos... Y ahí nos sale entonces... Wow, Fett. Para comenzar, está bien, sí. A ver, vamos con qué parte roba su 2 Mulligan en el rival. Y parte con marchado un GX. Nosotros podemos hacer un tesoro para bajar... Podría ser Garbodor. El Travis, pequeñito, para evolucionarlo después. Y eso nada más. ¿Sí? Finalizamos. Bueno, actualmente entonces ese marchado no tiene habilidad. O sea que no puede atacar con Mad Party. Quedó ahí sin casa sombría. Y el rival parte entonces jugando un compresor. Descarta 3 Pokémon con más parte. Obviamente los Mr. Rhyme y un DDN. Y juega el Saori. Para descartar 3 más. O sea que va a quedar con cuántos. Bueno, al menos no puede atacar con el marchado. Tendría que cambiarlo. A ver, tiene 2, 5. Tiene 3, 7, 8. O sea, ya está pegando 160 en su primer turno. Baja el Crobat. Oh, pero Crobat no tiene habilidad. Queído. No tiene habilidad Crobat. Busca pelea. Va a ser al Profesor Sicamor. Y descarta todos los Pokémon Super que tenía en la mano. A ver, ¿qué más hace el rival? Baja al Mew. De Fate Collide. El Mew sí tiene habilidad en este momento. Él podría atacar. Que es Pokémon Psíquico. Ya, entonces nosotros podemos evolucionar a Garbodor. También bajar el estadio. Y hacer el Profesor Sicamor. Para tener más cartas. Bueno, ahí nos salió el Ultra Necrozma. Salió también la Piedra Pómez. Que la vamos a utilizar en este caso para borrarle la habilidad. Más todavía a los Pokémon del rival. El Mew tampoco tiene habilidad. Nuestro Wuboffet tampoco. Y el Ultra Necrozma tampoco. Ya juega más compresor el rival. Sigue sumando daño. Ahora carga al Bunealbe. Y tiene un N. O igual está bueno porque no nos había salido energía. No nos salió de nuevo energía. Necesitamos la energía de dragón para poder atacar. Y a ver. Descarta otro Mew. El rival. Tiene muchos Mew. Yo no sé si en Expanded es buena idea jugar. Tanto basado en la habilidad Mag Party. Porque con todo lo Garbodor que abundan en Expanded. En esta baraja y en otras también como en Dragapul. Muy difícil a veces usar las habilidades. Ya con ese correo entrenador nos sale la Piedra para retirar el Wuboffet. Vamos con un Profesor. Nos salió una energía. Y podemos comenzar entonces. Noqueando este Marchado EGX y robar dos premios. Como decía entonces yo preferiría confiar en los conejitos. Y atacar con los Nealbe. Pero el rival tira de nuevo a Mew arriba. Que no tiene habilidad. A menos que tenga una Sopladora podría atacar con Mew. Ah no. Lo retira. A Combat Party entonces con el conejito. Donde queda nuestro Ultra Necrozma. No podemos cargarle la Contra Ataque porque... Pero podemos usar Cawdown y Guzma. Descartamos el Portador Ente ya que no... Ya que robamos premios así que no podemos usar su habilidad. Y descartamos una energía Contra Ataque ya que... Como tenemos la ventaja... No la vamos a poder usar todavía. Ahora podemos cargar entonces al Ultra Necrozma. Y atacar de vuelta al Conejo. Podríamos sacar otra cosa igual. ¿Otro Ultra Necrozma? O podría ser un Dedenet. O sea la Tapulele. Yo creo que por Tapulele porque... Tenemos Sopladora entonces podemos... Hacerla a Estudiantes. Buscarla. Cualquier otro support que sea útil. Ya que descartamos el Estadio y el... El Globo y... O sea la Piedra y después lo volvemos a reponer de inmediato. Y al oponente carga Mew. Guay. No puedo atacar con ese Mew. Misplay. A menos que tenga la Sopladora obviamente. Para atacar con el Mew. Ah no, no cambia a un Elfie. Igual bajar Tapulele... Quizás no sea buena idea porque le podemos dar... Dos premios. Está noqueando cualquier cosa en... El Magparto. Ah y saca N. Bueno eh... Oye no nos sale... Nos salió Busua nomás. Y un N también. Pero no nos atacó así que... Ya vamos por la... Por la Tapulele. Para recuperarla. O... Sí. A ver que queda. Si nos serviría a las estudiantes. A estudiantes principalmente. Y ahí le noqueamos a este Bonalvi. Vamos a dos premios. Si no noquea ahora le podemos hacer un... Un Guzma también. Y ganar. A ver que va a hacer el rival. Tiene ese Mew que es inútil. Es un básico que aguanta 50. Ah pero tiene estudiantes. Ya va a poder buscar... Energía supongo. Una sopladora también le serviría. Juega la bicicleta acrobática. Y se descarta. A ver carga al Bonalvi. Ahora va a poder atacar entonces. Va noquear al... Al Ultra Necrozma. Ya. Ah pero no tenemos la sopladora. Ya quería bajar al Tapu Lele. Ya yo creo que voy a... Bajar un... Un Ultra Necrozma y hacer mal. ¿Cierto? Sí. Ahí nos salió la... Estudiantes. Así que... Si nos noquea... Tenemos que pasar. Sí. Si nos noquea podemos buscar la energía. Y eso noquea. La energía y otro... ¿O no? Bueno esperemos a ver qué hace el rival entonces. Sigue jugando... Compresores. Nosotros... Tenemos dos Ultra Necrozma en la... Y la descarta nos pega 300 ya. Vamos con el Ultra Necrozma entonces. Tenemos la... Estudiantes. Ay no salió energía. Le cargamos energía. Luego vamos a bajar otro Ultra Necrozma. Y... Queda por computadora. Así el otro turno podemos... Sacar lo que queramos. Ya salió entonces. Un tesoro misterioso. Y el rival ahora sí que está en aprieto. No puede atacar con ese Mew. A ver qué va a hacer. Saca una Veloz Ball. Recupera energías. A ver si le sale una... Un jonejo. Un buen albi. Y se preocupó de bajar los Polserge. Los tecitos no los bajó. Los descartó todos. Quizás no tiene el básico. Ahí se va a devolver. ¿Qué se va a devolver? Los tres monedos al día de la Baraja. Ya está bien. Si tiene una energía... No nos queda el Ultra Necrozma. Ya. Sí. Sí la tenía. Merienda de Locos. Dos sesenta. Ah, porque se lo recuperó. Bajó el daño. Ya. Nosotros tenemos la búsqueda por computadora. Podemos buscar cualquier cosa que queramos. Y nos queda la última energía. Dragón. Entonces, para quedarnos con el triunfo de esta partida. Eso ha sido la primera partida con la Baraja de Ultra Necrozma y el Basura. Vamos de inmediato por la segunda. Y empecemos con la segunda partida de la Baraja. El oponente pide la moneda. Y ganamos nosotros. Así que... Ya voy a confiar en que voy a poder atacar el primer turno. Que me salga un Ultra Necrozma. No nos salen básicos. Así que confiamos en una segunda mano. Y ahora apareció entonces Ultra Necrozma y WoW. Y tenemos la energía también. Así que... Deberíamos poder estar atacando el segundo turno. Primer turno nuestro. Y el rival empieza con Croat. Que no es muy bueno para él. A ver qué barajada será. Nosotros podemos cargar. Sacar un... Chauvich podría ser. O otro Ultra Necrozma también. Saca el Croat. Quizás hubiera sido mejor poner el WoW. Viendo que teníamos el Profesor. Hoy nos saca el Caos Creciente. De carga una energía. Saca otro. Croat. Voy a robar dos. Zoroark. Usar Eternatus. Brillido. Y ahí le pone una herramienta. Y el turno es nosotros. Cargamos entonces. Podemos sacar a Travich. Primero. Y algo más. ¿Qué podría ser un Ultra Necrozma? Ah, el Profesor. ¿Y qué? Atacamos. Ah, no tengo... No tengo cómo atacar. ¿Tiene habilidad todavía? Necesitaba el Estadio. Y aún así. No podríamos haber bajado el Estadio. ¿Qué saco? Porque... Ah, tiene igual que X. Y... La de los WoW. Y... Finaliza. Habíamos que hacer al oponente. Le cargó una energía al Croat. Para robar más cartas. Así que... Este turno al menos. No debería poder atacarnos. Al menos que tenga un movimiento de energía o algo. Juega el Taladro peligroso. Oh, no descarto la energía. Carga... Y... A ver qué sale. Bueno, una búsqueda por computador igual está bueno. Y... Le va a cargar... No, no tenía para cargar. Ya. Sacamos el Estadio primero. Tenemos que sacarlo en algún momento. ¿Cierto? Sí. Y... Así vamos a recuperar la energía que tenemos. Y buscar... A ver... Un profesor. Sí, porque... Si busco la energía, después puedo quedarme sin cartas. Oh, pero no me salió la energía. Y así voy a evolucionar al... Al... Al Travich. Para quitarle las habilidades. Y finalizar. Además igual no hubiera podido atacar si con la búsqueda de computadora buscaba la energía doble. No hubiera podido atacar. Necesitaba el... 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 El Garbodor. Y el oponente ahora debería poder atacar. Entonces... Independiente que el... El Bimax no tenga habilidad. Aún así... Con 5 en banca no queda cualquiera. ¿Cierto? Porque va a ser 150. A ver qué hace el rival. Uh... No tenía el... El Eternatus Bimax. Le carga a uno al de abajo. Y nos sale energía. Excelente. A ver... Podemos empezar a atacar entonces. Salió una Marnia ahí con... Con el correo. Y brillo de la perdición. Descartamos la energía. ¿Ven cómo se repone el oponente? Uh... Le salió cara. Esa maldita cara. Bueno, igual tenemos el Guzmán y Caudan para buscar. Más y más nos está atacando de 30. Yo creo que este es el Pokémon que más me ha durado con un Eternatus al frente. Ya jugamos el Guzmán. Vamos a sacar entonces... Herramienta, estadio y energía. Y empezamos a atacar nuevamente. Le noqueamos al Eternatus B. Y no nos sale nada muy bueno. Pero al menos tenemos la Marnia. Y ahora lo va a evolucionar. Debería. No tiene habilidad tampoco ese pobre. A ver... Ya sacó el Eternatus New Max. Ahora sí lo va a noquear. Es el Ultra Necronma que más me ha durado. O sea, es el Pokémon que más me ha durado contra Eternatus. De activo. Tenemos la Camilla entonces. Espérate, está... Hay uno nomás, ¿cierto? Sí. Creo que sí. Y así está el Ultra Necronma. Lo recuperamos. Y podemos hacer una Marnia ahora. Pero no nos sale energía. Tiremos al frente. Al huevo Fett. De carne y cañón. Necesitamos... Tener desventaja de premios para poder atacar con la energía de contraataque. Ya juega Roxy. Oh, lo salvó. No se imagina cuánto nos salvó. Tenemos entonces... Ah, bueno. Tenemos la Estudiantes. Así que está bien. Final temido. Adiós, jugo Fett. Adiós, jugo Fett. Fuiste muy bueno. Ahora podemos jugarla Estudiantes. Y buscar obviamente una energía para poder atacar. ¿Y qué más? ¿Podría ser una... Una carga especial? No, no. Nos quedan. Nos quedan cargas especiales. ¿Y cuántas energías hay en la pila de descarte entonces? Ah, brío de la perdición. Creo que hay una carga especial y una energía en los premios. Ya lo abriamos. Oh, no descarto la otra energía. ¿Y qué va a descartar la piedra POM? Ah, no descartó el estadio. Pero la piedra POM es la que le quita la habilidad. ¿Qué es esta? Oh, es súper buena esa carta. Puede servir para descartar cualquier cosa. Me saca un B. Pero no voy a bajar más. Si le hubiera descartado la piedra POM, podría bajar más. No nos sirve de nada sacar la Estudiantes de nuevo. Pero tenemos demasiado support en la mano, así que... Yo creo que... Y si vamos por el Guzma y Cawdawn. Y noquea no energía dragón, así que con la contraataque solamente. Y esperar que el rival nos noquee este... Si nos noquea al Ultra Necromba ganamos, creo. Porque después lo podríamos... Ah, no, porque nos quedaríamos con un premio. Bueno, pero vio que buscamos la energía de contraataque, así que... ¿Nos ataca o no nos ataca? No, parece que no nos ataca. A ver... Ay, qué chucha. ¿Qué podría hacer? Ya, cargarle la energía a ese en caso de que nos noquea al de arriba. Y tenemos una sopladora, pero no para acá. Y finalizar. Sí. A finalizar. Hay tres energías ahí, dragón. Hay una carga especial, así que queda una dragón y una carga especial en los premios. Oh, no va a noquear el que tiene la... Chuu. ¿Tiene cómo cambiarlo? A ver... Oh, no nos atacó. Debería habernos atacado. Ya. A ver, hay... Roxy, Profen... Nada que nos sirva mucho con Tapu Lele. Sí, porque... ¿De qué nos sirve sacar eso? ¿Qué podría sacar? A ver, ¿qué tengo? Ya, un... Al Tapu Lele, por si acaso. Para jugar... Guzma. Podría ser Guzma. Ya voy a obligar a ese mono... A que nos ataque. Para después poder atacar con... Con la contraataque. Uh, nos salvamos de esa. Era la... Moneda que lo definía todo, porque hubiéramos quedado sin energías. Aunque con Tapu Lele deberíamos poder sacar... Deberíamos poder sacar el Profé. ¿Cierto? Y acá hay que hacerla bien. Tenemos la camilla. Ya. Ya, primero la camilla... Al... 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 Al Ultra Necrozma. Ahora descartamos... Ahora descartamos... Sí, descartamos la Piedra Pomens. Y el Estadio. Para que el Tapu Lele tenga habilidad. Ahora jugamos Tapu Lele. Y podemos sacar... El Profé y hay otro Estadio y dos Piedra Pomens más. Así que está bien. Ay, hubiera bajado a ese. Qué longe. Ya. Está el Estadio entonces. Y podemos atacar. Brillo. Es Esperanza. Eh... Le descartamos... Ah, da lo mismo si ya se... Noqueó. Y robamos tres premios. Un... Uh, buena. Nos salió la recarga de energía. Y la energía de dragón. Y tenemos Guzma. Sí, yo creo que... Nos van a noquear acá, sí. Si no nos cambia la mano. Porque ese Guzma ya le está echando el ojo al... Al Sig Segunda abajo. Bueno, encima tiene. Bueno, de todo. Zorro. Zorrito chico. ¿Pone el zorro? Ah, no. Me pensaba que no. Nos estaba dejando... El zorro de sacrificio. Ay, qué chucha. No se selecciona. Ya, vamos con eso. Guzma. Y eso ha sido entonces la segunda partida. Una victoria contra Eternatus VMAX. Vamos de inmediato por la tercera. Ya, vamos con la última partida. Esta baraja de Ultra Necrozma. Ya, quiero que nos toque algo poderoso, potente. Algo como... ¡Hola! Oh, empezamos el tiro con el Ultra Necrozma. Y los dos Travich. Ese me gusta. Empieza con ADP. Y creo yo que vamos a... A cargar. Ahí. La espalda de la luchadora. Debería poder hacer creación alterada. Primer turno. Con una doble energía de dragón. Voy a empezar con creación alterada. ¿Cuánto tiene de vida? 3.20. Oh, me va a descartar eso. Nosotros podemos sacar Tapu Lele. Para tratar de robar más cartas. ¿Para qué tiene eso? Ahí es Dark. Esta versión de... De ADP. ¿Qué tipo de baraja es esta? Dark Cry. Si este Pokémon está en tu pila de descarte. ¿Pero por qué no lo descartó? Creación alterada. Ya. Tenemos para hacer eso. ¿Cuánto aguanta ese? 180. Pucha. Y vamos a sacar otro Ultra Necrozma. Y el Profesor. Y empezar a atacar. Tenemos la chance de robar 4 premios matando a ese ADP. Sería una venganza perfecta contra ADP. Pero necesitamos que no nos mate este turno. O que nos da alguna energía si es que no nos queda este Ultra Necrozma. Tenemos el Guzma. Y todo lo demás. El Exil máximo va a empezar a cargar a este. Oh. Parece que lo va a dejar arriba no más. O un Apache Dark. Ya va a esperar que te salga el cambio. Le salió. Un InExpanded. Este puede ir en cualquier baraja. Se va a seguir. Ah, no. No tiene habilidad. Puedo hacer. Un N. Ese tiene energía. Lo voy a poner ahí. Y voy a hacer eso para sacar 4 premios. Y eso solamente. Necesito la energía del otro turno. Y gano porque tengo el Guzma. Puedo hacer Profesor. Ya voy a hacer Profesor. Para que me salga energía. Y cargar al otro Necrozma. Me salió un 2 versus Seeker y la energía. Así que está bien. Encima me salió la Estudiantes. Team Maker. O Team Mader. No me acuerdo. Ahí. Robamos 4 premios. Y ahora solamente le tenemos que hacer. Guzma al. Al DDN. Podría ser. Y ganamos. Greninja Zoroark. A ver qué hace. El daño de este ataque no se ve afectado por resistencia. Da igual. ¿A quién va a atacar? Este. Va a juntar un Dark Knight X. Ese no es el que se devuelve. Bueno. Tenemos el. Versus Seeker. Podemos sacar Guzma. Y ganar. Eso ha sido todo entonces en este video de Ultra Necrozma y el Basurín Les voy a dejar aquí dos videos más para que ustedes vean Y eso, que estén muy bien, hasta luego